hola después del vídeo de botek el oso guerrero hoy les traigo la historia de shirami la paloma salvadora de la guerra soy flpx y esta es la historia de shirami la paloma salvadora de la guerra el nombre shirami traducido al español significa querido amigo esta paloma fue entrenada y dada a las fuerzas británicas en la primera guerra mundial en octubre de 1919 un pelotón de alrededor de 500 hombres quedó atrapado tras fuego enemigo tenían varias palomas y enviaron varios mensajes con las palomas el primer mensaje decía hay muchos heridos no podemos evacuar pero la paloma que lleva al mensaje fue derribada el segundo mensaje decía los hombres están sufriendo pueden enviar ayuda sin embargo la paloma que lleva el mensaje fue derribada el tercer mensaje fue enviado con shirami y decía estamos en la carretera en paralelo 264.6 nuestra artillería está bombardeando nos y por favor envían ayuda para en esto por dios la paloma llegó a entregar el mensaje pero en el camino recibió dos disparos por parte de los alemanes uno en el pecho y uno en una pata sin embargo la paloma entre al entregar el mensaje salvó 194 vidas la paloma aunque fue derribada y llegó recibió una condecoración cuando regreso a los eeuu sin embargo se tuvo que tallar una pata de madera y reponérsela por la que había sido lastimada la paloma murió el 13 de junio de 1919 y su cuerpo se encuentra en el museo de ese disecado y exhibido si les gustó el vídeo por favor ya saben pueden suscribirse compartirlo y darle like mis redes sociales en la parte de la descripción adiós